A continuación vamos a hablar de las novedades en el futuro de Ronald Araujo, de Erling Haaland, de Ousmane Dembélé o el duro golpe de Nasser Alkerayfi, presidente de Paris Saint-Germain, al FC Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia, y es que el Barça sigue pasando de Araujo y su renovación. El Barcelona quiere reforzar todas sus líneas para la próxima campaña. Ya la Secretaría Técnica tiene prácticamente cerrados los fichajes de Frank Hesier y Andreas Christensen, dos de los jugadores que más gustan a Xavi Hernández y que llegarán a coste cero en verano. Sin embargo, una información de Sky Sports desveló este jueves que Antonio Rudiger también está subrayado en la lista de candidatos del club y que el propio Mateo Alemani y Jordi Krupp se habrían reunido con su entorno para ficharle. Pese a que el alemán es una de las gangas del mercado porque termina su contrato en junio, su incorporación no traería más que dudas a la renovación de Ronald Araujo. Actualmente, la plantilla azulgrana cuenta con seis centrales y deberán haber más salidas para que entren los nuevos jugadores. En principio, los señalados serían Samuel Umtiti, Oscar Minguesa y Clement Lenglet, pero la situación contractual del uruguayo podría comprometer su continuidad. Y es que, según una información desvelada por Dario Montero, en el chiringuito de jugones, el Barça todavía no se ha comunicado con el entorno de Ronald Araujo para retomar las negociaciones. Esto después de que el club prometiese llamar durante el parón de selecciones, lo que añade una incógnita sobre su futuro dentro del Camp Nou. Sumado a ello, los blaugranas siguen preguntando por defensores, lo que no sería de agrado para el futbolista de la Celeste. En el primer acercamiento entre ambas partes, el Barcelona no pudo cerrar un acuerdo debido a los enmonumentos que desea percibir el jugador, que no estarían acordes a la nueva política salarial que maneja la junta directiva. La oferta de los culés no habría estado a la altura de sus expectativas, y diversos medios han afirmado que la propuesta no llegaba a los 4 millones de euros anuales. Ahora, Sky Sports en su versión alemana logró cazar a los representantes azulgranas negociando con Saar Senesier, el agente de Rudiger. Esto pone en entredicho la palabra del Barcelona sobre sus nuevos sueldos, porque el propio Real Madrid le dejó pasar por sus altas aspiraciones. En concreto, el germano desearía percibir entre 11 y 12 millones de euros por campaña, casi el doble de lo que ganaría Christensen. Desde el seno del barcelonismo afirman que cualquier movimiento no afectará la renovación del charrúa, porque reconocen que es un pilar fundamental en la saga y dentro del esquema Xavi. Las próximas semanas serán cruciales, y los de Joan Laporta deberán decidir si renovarle o ponerle a la venta si no quieren que se marche gratis el próximo año. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de fichajes, sobre las opciones que tiene actualmente el Barcelona para hacerse con el fichaje de Erling Haaland. Erling Haaland es el jugador que está en boca de todos a pocos meses de que se abre el mercado de fichajes. Con 21 años es uno de los futbolistas, junto a Kylian Mbappé, que ocupará un puesto como líder del balompié mundial cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuelguen las botas. No obstante, la elástica que vestirá el próximo curso continúa siendo un misterio. Las cifras que envuelven su traspaso están más que claras para los clubes interesados, siendo en Manchester City, Real Madrid y Barcelona los que más han empujado por él. No obstante, hay una amplia diferencia entre lo que ofrecen los blancos e ingleses en relación a lo que puede poner el Barça sobre la mesa. Con esto claro, el periodista Fabrizio Romano ha conseguido una entrevista a Gerard Romero en el programa Gigantes Fútbol Club, donde ha dado su punto de vista sobre la situación de los culés. Comenzó hablando sobre la cláusula de salida del Noruego y de las comisiones que quiere ingresar a su entorno. Haaland tiene a varios clubes detrás de él, también el Barça. Ellos no tienen problema en pagar el precio de su traspaso. El tema son las comisiones y su sueldo. En ese aspecto no pueden competir contra el City y el Madrid, afirmó la especialista en mercado de fichajes. Sin embargo, agregó cuál es el as bajo la manga que tienen los azulgranas para convencer al atacante. Hay proyecto. Lo que está intentando el Barcelona es poner el proyecto por encima del dinero. No siempre es fácil, pero es lo que está intentando. Xavi lo está intentando de forma muy seria junto a Mateo Alemani y Jordi Krupp, pero sobre todo Xavi en primera persona, en forma directa y fuerte, aseguró Romano. Cerca de finalizar, mencionó que el ariete nórdico no solo se fijará en los emolumentos que perciba. No creo que Haaland se vaya a decidir solo por el dinero. Es cierto que el pulmón económico del Madrid y del City son mayores, pero en ambos clubs también hay proyectos deportivos muy importantes, dijo. Por último, dejó claro que no todo se basará en las comisiones a Mino Rayola, su padre y el Dortmund. El tema no es solo el dinero, por eso sigue abierto. Si fuese por eso, el Barcelona ya estaba fuera hace seis meses. Si sigue todo abierto, es porque el jugador se lo quiere pensar bien. Creo que en algunos días o en algunas semanas lo vamos a tener claro. Este mes va a ser el mes de Haaland, concluyó. Vamos a hablar ahora de las nuevas condiciones que le ofrece el Barcelona a Dembélé para renovar su contrato. El futuro de Ousmane Dembélé se ha convertido en una novela. El jugador francés anunció a mediados de enero que no iba a renovar su contrato con el Barcelona, pero la situación ha cambiado en los últimos meses con el subidón de nivel del futbolista. Nada está cerrado, eso está claro, aunque en el Camp Nou mantienen la esperanza de que Dembou se quedara finalmente en el club. En los últimos días se ha informado que Dembélé había dicho al vestuario azulgrana que quería quedarse más allá del 30 de junio, pero se ha quedado en un rumor hasta la fecha. Su entorno no ha vuelto a tocar la puerta y en el Barça esperan pacientemente, aunque marcando límites para ganar en cualquier negociación que se presente de aquí al final de temporada. Joan Laporta y compañía quieren que se quede. Xavi Hernández cuenta con él y la afición lo ha perdonado, pero eso no quiere decir que el Barcelona pueda estar dispuesto a hacer a sus exigencias, que fueron precisamente las que frenaron las negociaciones hace unos meses. Para ese momento, Dembélé pedía un salario anual de 40 millones de euros y una jugosa prima de renovación para él y su agente que era inasumible para los azulgrana. Ahora, el Barça tendrá las cartas sobre la mesa y tendrá una única oferta a Dembélé. Según José Álvarez, en el chiringuito, los culés pondrán al atacante Galoc un contra de máximo 8 millones de euros por cuatro temporadas vestido de culé. Esta información desvela que desde el Camp Nou no subirán la oferta económica y será el jugador quien tendrá que decidir si está de acuerdo. Las posturas no están claras en lo que a la situación de Dembélé se refiere. Su entorno es demasiado reticente con la oferta que podría poner el Barça sobre la mesa y entienden que en otro club pueden ofrecerle más si es que ya no se lo han ofrecido. Recordando que la idea de los azulgrana hasta hace unos días era que el futbolista ya tenía todo listo para firmar por otro equipo en verano. Durante la semana pasada se había informado que en el Barcelona temen que Dembélé tenga un preacuerdo listo con el Paris Saint-Germain y desde Mundo Deportivo informaron que el pesimismo es absoluto en el club con respecto a la posible continuidad del francés. Su situación es la misma que en enero cuando se rompieron las negociaciones y la cúpula culé le avisó que debía hacer sus maletas. Vamos ahora a hablar del palo que le ha dado el presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi al FC Barcelona. Los clubes estados como son los conocidos, los Paris Saint-Germain, Manchester City y SIA llevan tiempo siendo duramente criticados por su forma de gestión con una economía sin fondo frente a los recursos limitados con los que cuenta el resto de equipos. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, fue cuestionado al respecto en una entrevista concedida a BBC. El mandamás defendió la inversión qatarí en el cuadro galo. Nuestra inversión aquí no solo ayuda a un club, cuando miras todo lo que hacemos ha subido el nivel de toda competición. Imagina que el PSG no forma parte de la liga francesa, donde encontraría la Liga 1 un fondo de inversión para inventir 1.500 millones de euros que van a invertir a clubes más pequeños. Agregó en su explicación. El presidente de la entidad del Parque de los Príncipes, en respuesta a las numerosas críticas que sabe que recibe, puso como mal ejemplo al Barcelona, club que no comparte modelo con ellos. ¿Qué pasa con los clubes impulsados hasta el cielo por particulares? El Barça es un club propiedad de aficionados con una deuda de 1.550 millones de euros. ¿Funciona? Y ya para acabar vamos a hablar de Jules Conde y es que el central del Sevilla pasará examen en el Camp Nou contra el Barcelona. El domingo el Barcelona y el Sevilla Fútbol Club se enfrentarán en el Camp Nou en un duelo entre el segundo y el tercer clasificado de la Liga Santander. Las aspiraciones de luchar el campeonato liguero al Real Madrid se jugarán en un partido donde habrán varios nombres propios. En el cuadro hispalense, uno de los protagonistas será Jules Conde. El central francés es el gran referente defensivo de los de Lopetegui y gusta mucho en la dirección deportiva del Barça y en el banquillo, donde Xavi es un enamorado de su juego. Conde será uno de los centrales a los que el técnico querría entrenar la próxima temporada. Sin embargo, Xavi es consciente que el elevado precio de salida que ha puesto Monchi para el central es un obstáculo casi inalcanzable para los azulgranas debido a la actual situación económica. Conde ya fue protagonista en el partido de la primera vuelta. Cuando fue expulsado por lanzarle el balón en la cara a Jordi Alba en el partido del Camp Nou. El francés sabe que tiene ante sí una gran oportunidad para demostrar que es uno de los mejores centrales del mundo e intentará frenar a una delantera azulgrana que viene con muy buena dinámica. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!